Tengo un dolor en el pecho Mi corazón lo embarga una gran tristeza Estaba tibis sin fuerzas Pues me dejó la mujer que más quería Robándome la alegría y soteando mi nobleza Dejó mi vida indefensa llena de melancolía Con todo tengo los días Pues moriría si esa dama no regresa A ella no le interesa De que yo esté abismado en agonía A causa de sus mentiras y por sus falsas promesas Mi ser solamente piensa porque mal me pagaría Si todo era tan hermoso Porque te fuiste mi muñequita traviesa Mi mente no lo procesa Honestamente no lo entiendo todavía Fíjate quién lo diría Hoy la nostalgia me apresa Y te juro con firmeza Pienso en ti todos los días No te importo vida mía Que con mi llanto por ti formé una represa Tu imagen la cargo impresa En mis recuerdos como una fotografía Analiza en sangre fría Lo que mis labios te expresan Hoy la soledad me estresa Me hiere tu despedida ¡Gracias! 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 Ahora entiendo que este mundo Sin duda alguna está lleno de sorpresas No paso por mi cabeza Que a nuestra historia un fin ella le pondría Tengo la cuenta perdida Lo confieso con franqueza Que llorando en una mesa Imploro su compañía Mi Dios dame valentía Sabiduría duplica mi fortaleza Y que entienda mi princesa De que los dos somos uno todavía Yo soy de ella y ella es mía Así mi alma lo expresa Si no tengo a mi marquesa Siento la vida vacía Un poquito arro球 Yo soy de ella Yo soy de ella Lo que si yo Un poquito Es